Ya saben que en Canarias el Deporte nos encanta darle visibilidad a los deportes minoritarios, pero nos hace especial ilusión cuando sus protagonistas nos cuentan historias tan curiosas como la de Ángela Montañez, una madrileña que por casualidad descubrió en Tenerife el esquí náutico de velocidad, lo que comenzó siendo un hobby, acabó derivando en campeonatos de Europa y del mundo. Por si fuera poco, este no es el único deporte al que se dedica. El esquí náutico es un deporte extremo con diferentes modalidades. La más radical es el esquí de velocidad, donde los competidores en carreras pueden llegar a superar los 230 kilómetros por hora. Las islas son uno de esos lugares perfectos para su práctica y en Tenerife una madrileña como Ángela Montañez descubrió con 14 años un deporte que le ha cambiado la vida. Por casualidad, un amigo mío practicaba esquí, entonces me dijo, venga, apúntate que hay un curso de esquí, a ver si te gusta. Mi madre me dijo que me olvidara, totalmente, vamos. Entonces, bueno, yo dije solo por divertirme y me gustó mucho, hice el segundo curso y a la siguiente semana pues fuimos a un campeonato de España. Después, a partir de ahí, me enteré que venía el campeonato del mundo a Tenerife en 2013, a Puerto Colón, y quise probar. Y pues tuve suerte y me gustó muchísimo. Llevo las clasificaciones y las pasé. Entonces, pues fue una de mis mayores alegrías y encima ha sido el mejor campeonato que he hecho. Este fue mi primer campeonato de Europa, primer campeonato del mundo fuera de España, campeonato del mundo fuera también, este ha sido campeonato de Europa, Copa de Europa y último campeonato del mundo. Su talento no pasó desapercibido para Lynn Campbell, campeona del mundo de la modalidad y toda una leyenda en Australia. Tal fue su impresión que le propuso a Ángela irse a entrenar con ella a su país, invitación que aceptó con 18 años. Para mí fue una experiencia muy dura al principio, yo no hablaba inglés, nunca había estado fuera de mi casa. Pero una vez que ya pude comunicarme con ellos, lo disfruté muchísimo. Todas las carreras, todos los fines de semana, además ya también hay cobradas por carrera. Entonces, te das cuenta que era profesional. También me exigió muchísimo, entrenamiento de 5 de la mañana salimos a correr, volvíamos, comíamos, llevábamos a las sus hijas al colegio, otra vez al gimnasio, vuelta, recogíamos y otra vez a entrenar. Entonces, era unas 6-7 horas de entrenamiento diario. Pero, sin duda alguna, merecía la pena. O sea, cuando estás ahí no te importa ni lo que tienes en casa, ni lo que tienes, ni tus problemas, ni lo que tienes que hacer después. O sea, yo creo que desconectas, desconectas del mundo y creo que eso es una sensación que me llama muchísimo la atención. Tú te subes y vuelas. Pero Ángela Montañés no solo se dedica en cuerpo y alma al esquí náutico aquí en Playa San Juan. Un poco más lejos, en Wimar, practica su otra gran pasión, el fútbol, donde juega como defensa en el Atlético Unión Wimar. Mi trayectoria al fútbol empezó a porteras, así que ha ido cambiando mucho. Y hace unos años, pues, por el esquí, que también es muy exigente, pues, tuve que dejar la portería por las lesiones de hombro. Mi familia es futbolera, mi padre, pues, es muy, muy, muy futbolero. Y entonces, pues, al final, viendo a mis primos, viendo a mi hermano, decidí jugar. Y ahora las categorías también son más abiertas, alféminas. Y tengo la suerte, cuando termina la competición de esquí, justo empieza la de fútbol. Entonces, no tengo descanso, pero, bueno, puedo compaginarlo, que eso es una suerte también. Lo que me gustaría, al final, es alargar mi carrera deportiva. Y cuando ya no pueda estar en el campo, me gustaría entrenar o, bueno, en el esquí, ser acompañante a algún niño de cantera e intentar llevarle también de la mano. Casos tan llamativos como el de Ángela no se conocen todos los días. Deportista multidisciplinar donde las haya y en ambos frentes con objetivos muy ambiciosos. En el fútbol, conseguir el ascenso esta temporada a la Liga Reto-Iberdrola con el Wimar. Y en el esquí náutico, el próximo paso será preparar la Biersel Diamond Race en Bélgica. Una de las pruebas más exigentes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!